Vinimos trabajando con el Parlamento Juvenil ya desde agosto. Lo empezamos en Mar del Plata, Argentina, en donde redactamos las propuestas que hoy le presentamos a nuestros cancilleres. Lo que vinimos a hacer a Uruguay es redactar formalmente y darle una perfección más amplia a nuestras propuestas. Yo he trabajado con la Comisión de Integración Regional, en donde hemos elaborado propuestas para lograr una mejor integración latinoamericana. Queremos, como países hermanos, formar una patria grande, en donde los jóvenes del Mercosur y de toda América Latina podamos tener oportunidades a más accesos de intercambios de culturas. Queremos también que los idiomas originarios de todos los países de América Latina sean puestos en una misma bolsa y tratados con el mismo peso. Y mi experiencia como parlamentaria es única y nadie podrá expresar con palabras lo que nosotros hoy sentimos como parlamentarios. Traer las voces de tantos jóvenes del país es lo mejor que nos puede pasar. Invito a todos los jóvenes que sientan capaces, que hagan propicia su participación ciudadana. No somos el futuro, somos el presente. Cuando llegue el futuro quizás ya las cosas no se puedan cambiar. Podemos cambiar hoy lo que queremos. Y si queremos un país mejor, solo están nuestras mandos. No hace falta que exista un Parlamento Juvenil, sino de nuestras propias casas sembremos lo que queremos para construir una mejor patria y lo que queremos en integración latinoamericana y desde el Parlamento Juvenil del Mercosur, una América Latina hermana.